Señor Sánchez, bienvenido a esta casa, mes y medio después. El salismo de su Gobierno es eso, es señalar periodistas, es presionar a jueces y es bloquear el Parlamento. Pero usted sigue su helicóptero de campaña diciendo, además, que la pandemia acelera proyectos transformadores. Pero ¿cómo puede decirse con 700 muertos al día, con 5 millones de desempleados, con 2 millones en las colas del hambre? Por donde usted pasa no crece la hierba. Todo lo que toca sale mal. Hay a quien dice que es usted gafé. Porque declara el virus vencido y le llegan otras dos horas. Pone su pegatina a la vacuna y le dejan de llegar. Anuncia brotes verdes y le cae el PIB al nivel de la guerra civil. Encarga ahí ya otro tripartito en secreto con Esquerra y le hacen aceptar en público la mesa de amnistía y autodeterminación. Presenta un decretazo de fondos europeos y se lo tienen que salvar los euroescépticos de Bildu y de Vox. Por cierto, no era buena. Le han indultado su sanbenito de criminal e ilegítimo, eso sí, a cambio de no poder decir más eso de la ultraderecha. Porque usted ha pintado su Frankenstein de verde. Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte. Pero tenga cuidado con crear otro fondo de reptiles. Y recuerde que los seres acabaron devorando a sus predecesores y aquí no tiene usted cortina para esconderse. Pero lo más grave es que para ocultar este juego de trilero usted destruye todos los contrapesos institucionales. Señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta muy directa y le recuerdo que aquí no puede mentir. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto. Y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su Gobierno. Usted ya ha ocupado la Fiscalía, el CNI, la CNMC, la CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el Poder Judicial. Pero esto ya es el colmo. Ahora entendemos por qué nombró allí en el Consejo de Estado la vacante de la Andenino La Villa y se creó una nueva sección sin consenso y sin publicidad. ¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses rechazando la autoridad independiente que le hemos propuesto? Conteste antes de enterarnos por el Consejo de Estado. Hoy mismo hemos registrado una petición de información oficial y le recuerdo que es de obligado cumplimiento. Deje de prender fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la harira mientras arde todo. España no merece un presidente como usted. España no merece un presidente como usted.